En un frenesí de versos sin gran lugar a sufrir y volar Manera de ver la vida, palabras carentes de sentido Un par de rosas para acompañar, ella está velada Tal vez aún puedo recordar su nombre Oh no, no voy a esperar de un segundo más ¿Y qué más da si no puedes ver lo que hay aquí? Es algo más que sonreír, lo ves muy bien así Y es tan fácil verla y disimular que es otra noche más Las horas pasan, ya no puedo seguir creyéndose Real, no, no No voy a esperar ni un segundo más ¿Y qué más da si no puedes ver lo que hay aquí? Es algo más que sonreír, lo ves muy bien así Y después me seguirás hasta el hotel Para luego regresar otra vez a su realidad ¿Y qué más da si no puedes ver lo que hay aquí? ¿Y qué más da si no puedes ver lo que hay aquí? Es algo más que sonreír, lo ves muy bien así Y después me seguirás hasta el hotel Para luego regresar otra vez a su realidad